Bueno Ahí le está llegando la grabación Por favor vayan aceptando la grabación Para que no nos demoremos tanto Sí profesor, ya está grabando Bueno, muy buenas noches Muy buenas noches a todos los enautas Que están reunidos en el día de hoy Estamos realizando En octubre de 19, 2021 La conferencia web Número 3 Correspondiente al tema Administración de recursos humanos Y vamos, perdón El curso de administración de recursos humanos Con el tema El proceso de contratación del talento humano En tiempos de COVID-19 Bueno, yo les agradezco a todos los enautas Que nos están viendo en vivo Y en directo desde Hangus Otros están viendo en vivo en directo desde Meet Y algunos en vivo en directo desde YouTube Yo les agradezco mucho la participación Recuerden Deo gordo Cuando vean la grabación Y se vinculan a mi canal de YouTube Que es bastante importante Y bastante interesante Antes de continuar un servicio social corto Voy a hacer un curso A partir del 22 de noviembre Sobre Nómina Diseño Elaboración De una nómina Ese curso Ese curso lo voy a grabar Y las grabaciones Van a quedar En el En el Quedan publicadas En mi canal de YouTube Para que aprovechen Y conozcan Todo ese proceso Y un proceso Que ustedes no conocen Y que no he tenido la oportunidad Tampoco de explicar Que va a ser La nómina electrónica Esa va a ser una novedad Para el próximo año Con respecto al curso Le vamos a meter eso La La Nómina electrónica Entonces Para que ustedes estén pendientes A partir del 22 De Noviembre Empieza el curso Y termina el 17 de diciembre Es un curso que yo voy a recibir Pero Que les voy a publicar Las grabaciones De las clases Son los lunes Miércoles y viernes Durante tres semanas Para que ustedes tengan La posibilidad De conocer El paquete de nómina Que tiene el SENA Y que vamos a trabajar Ya las nóminas De aquí en adelante Con un paquete de nómina Bueno Entonces les agradezco Voy a cerrar acá Y voy a arrancar Ya El proceso Por favor Terminen de presentarse Para Ya hacer el cierre 20 Aprendices Muy bien Bueno Entonces tenemos acá Que al unirse Política de Política de privacidad Al unirse a la conferencia Da su consentimiento Para que se grave Y acepte el contenido Y el tiempo de ejecución De la agenda Luego Cada uno se presenta En el chat Digitando el código Del curso Y la ficha por separado Con su nombre completo Se deja habilitado Por 41 minutos Luego se deshabilita Para evitar distracciones Bueno Entonces acá Tenemos Presentación de asistentes No tenemos Videoconferencia En el día de hoy Entonces Porque tenemos El debate Que es muy importante Les voy a hacer La presentación De asistentes Buenas noches A todos los Enautos virtuales Y en especial A los siguientes Adriana Ospina Ana Herrera Angie Juliet Montaño Antonio Pedraza García Camila Galaipa Ternina Daisy Nieto Venga Cifuentes Elizabeth Orozco Orozco Grey Orozco Iván Andrés Osorio Carvajal Lucy Pinilla Cobos Marlene Adriana Flores Marta Niño Nail Delin Lareus González Oscar David Burgos Pérez Sandra Milena Ávila Valentina Giraldo Olguín Viviana Sarinas Castillo Todos Muy buenas noches Y bienvenidos A la conferencia Número 3 Correspondiente Al curso de administración De recursos humanos Y muchas gracias Por estar vinculados Al proceso Y En aprender Cosas nuevas En este curso Bueno Voy a cerrar ya Para que no se me distraigan Porque necesitan Una alta dosis De concentración Como saben Las estrategias De los cursos Incentivos académicos Hoy vamos a Asignar el incentivo Número 3 Correspondiente A A esta conferencia Con respecto a los vencimientos Recuerden que ya estamos En la recta final Ya vamos La mitad más uno De los temas Vencimiento final De la entrega De actividades Es el próximo 27 de octubre Con la finalidad Pues de que sepan Que ustedes ya pueden Entregar las actividades A medida que van avanzando Por favor No se vayan a atrasar Para que no les quede Tan difícil El proceso Desarrollo Las actividades Todas quedan habilitadas Hasta el 27 Que es el último día Para la entrega De sus actividades Cancelación académica Y no aprobado Son aquellas personas Que entran Y no hacen nada O entran Y hacen una actividad Y después se van Entonces no desarrollan Ningún proceso Los no aprobados Son aquellas personas Que al menos Hicieron una actividad Pero sacaron D en esa actividad Antes Se realizan No aprobados Bueno Oferta presencial A distancia Se amplió La inscripción Yo les dije A muchos de ustedes Que me contactaran Para Los que estaban Interesados En inscribirse ¿Cierto? En los Cursos presenciales Del CERA Hay muchos cursos presenciales Sin embargo Aquí voy a explicar Cómo es el proceso De la inscripción Se entra por Sofía Plus Teniendo el navegador Correspondiente O el navegador De preferencia Entramos al oferta Dedicativa De Sofía Plus Se amplió Hasta hoy 19 de octubre Hasta las 11 y 59 De la noche Para que por favor Miren a ver Qué actividad O qué tecnología Qué técnica Se pueden inscribir Para que logren Obtener Una técnica En este tiempo Es bastante Necesario Le damos Screenver Más Nos envía El cronograma Este es el cronograma Donde pues Del 8 al 14 Pues se decía Que inscripciones Para la página web Pero realmente Las inscripciones Se ampliaron Hasta el 19 Ya mañana Ya mañana Se hace La selección Y consulta Y aplicación De la evaluación Para todos los documentos De identidad Presentados Les aprovechen Cómo funciona Listo Pues vamos a buscar Oferta Recuerden que yo les decía Seleccionemos acá Las carreras técnicas Y les decimos Buscar Y él separa Que son 17 Carreras técnicas ¿Cierto? Estas carreras técnicas Que ustedes están viendo acá Son carreras técnicas Y tecnología Esto es una Esto es un ¿Cómo es? Una especialización Tecnológica En almacenamiento Empaque Y embalaje de objetos ¿Por qué me doy cuenta? Por el número de horas 880 horas Es una Es una especialización Tecnológica Bueno Entonces Aquí tiene pues Con eso Pueden verificar Este si es una carrera técnica Total 2.200 horas Análisis y desarrollo De sistemas de información 24 meses 2 años Análisis y desarrollo De software Que es lo que Animación 3D Animación digital Bueno Ahí los dejo pues Apoyo administrativo En salud Esto ha tenido una Una aceptación Muy grande Porque Todas las clínicas Están pidiendo Personas En Administrativas En salud Entonces Eso ha sido como Como una cosa Muy importante En el proceso Bueno Entonces Ahí tiene una gran Variedad de cursos Perdón De técnicas Tecnologías Y especializaciones Tecnológicas Para que Estén muy pendientes Y se inscriban Después de que Terminamos la La conferencia Vamos a salir De aquí De este tema Y continuamos Con nuestra agenda Reglas de juego Reglas de juego Mitijangus Ya sabemos que Hay un instructivo Instalación de Google En el celular Smartphone Tablet Analiza el siguiente Enlace Ingreso y recorrido Por la plataforma Virtual Territorio Actividades y aspectos Técnicos Aquí hay un enlace Para eso Canales de comunicación Internos y externos Protegamos el medio ambiente De la contaminación Electrónica Recuerden que Uno de los canales Principales que Estamos desarrollando Y este fin de semana Se desarrolló Fue la llamada Telefónica Fue una de las cosas Supremamente importantes Donde se logró Establecer Unos parámetros Muy buenos Y asesorar En promedio 50 aprendices Por día Nunca había tenido Tanta fluidez De aprendices En un día Para asesorarlos Y eso es una cosa Bastante importante Voy a abrir acá Por favor Se presentan Los últimos Que entraron Fueron Tres Veinte Veintiuno Y veintidós Para poder Cerrar Cerrar El chat Entonces por favor Se presentan Bueno Valoración De actividades A y D Ver cronograma De actividades Recuerden que El cronograma Se modificó Enseguida Vamos a mirar Toda esa parte Retroalimentación De las actividades Iniciales Número uno Número dos Aquí están Las grabaciones Para que por favor Se acerquen a ellas Y verifiquen Por qué motivo En alguna De las actividades Iniciales Saco A Perdón Saco B O Saco A También Ahí aparece La explicación Pertinente Sobre el tema Las actividades Número uno Se sincronizan Ya en el día De mañana Con las números Dos Que hayan enviado Materiales Del programa Y actividades De aprendizaje Número tres Desarrollo Y envío Actividades Número tres Y ya vamos A arrancar Con El debate Recuerden Que tenían Que preparar El debate De la selección De La administración De recursos Humanos Que fue Un tema Que quedó Pendiente En el debate Interior Es para que Por favor Empecemos El proceso Ya voy Aquí a cerrar Y arrancamos Un momento Por favor Una persona Levantó la mano Pero Como que La descargó Entonces voy a empezar Con eso Un poquito Es más fácil Empezar a hacer Las preguntas Pertinentes Voy a Abrir el espacio De la plataforma Vamos a entrar Porque el programa Es en la virtual Y vamos A empezar A mirar Lo del proceso De selección Que eso Quedó Publicado Y lo podían Trabajar Este fin De semana Tranquilamente Después de haber Enviado La actividad Número dos La podían Investigar Perdón Leer Porque Estaban Los documentos Entonces vamos A entrar Acá A Contenido Del curso Actividad Número dos Y Materiales De apoyo Nos vamos Para el último Que es el quinto Y en el quinto Tenemos Cuarto En el cuarto Uno de cinco Aquí Vamos a mirar Nuevas tendencias En contratación De la pandemia Y creo que En pospandemia También va a seguir Ese proceso Vamos a mirar Esto Vamos a ampliar Un poquito Y vamos a trabajar Esa Este debate Hasta las Nueve y cinco Vamos un poquito No hay ningún problema Nuevas tendencias De selección Y evaluación De candidatos Aquí empieza Vamos a empezar Organizar Y a llamar A cada uno De ustedes Para Efectuar Las correspondientes Participaciones Adriana Perdón Mayren Marlena Adriana Flores Cuénteme En qué consiste La entrevista Personal Indiferido Qué es eso Marlena Adriana Bueno Antonio Pedraza En qué consiste La entrevista Personal Antonio Pedraza Hola Antonio ¿Me escucha? Sí Ahora sí Lo escuchamos Ok Gracias La entrevista Personal Trata de Ver las capacidades Y la documentación Del Ah Espírate Pero dice Entrevista Personal Indiferido ¿Qué es eso? Ay Me he perdido Me he perdido No profe Me he perdido ¿Te perdió? Sí No estudio el tema Que es diferente Iván Andrés Osorio Iván Andrés Osorio ¿En qué consiste La entrevista Personal Indiferido? Que se O sea Que La entrevista Personal Perdón Sí Personal Es que Presentarse Cierto El Trabajador Cierto Pues A la Digamos A A la Empresa A la A la Empresa Cierto Para Digamos Para desempeñar Algún cargo O alguna función Dentro de esa empresa O así Pues Varios Cosas ¿Qué quiere decir Indiferido? ¿La palabra Indiferido ¿Qué significa? Sí, Adriana Ospina Bien Adriana Rafa La entrevista En Diferido Es Cuando El Candidato Responde Con un video A preguntas Que le han Hecho Para la Entrevista Pero Él lo Prepara Antes Tiene la Oportunidad De Prepararlo Antes Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Adriana Bueno Iván Andrés Le voy a dar otra oportunidad ¿Qué significa El Código Vitae Ciego? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Código Vitae Ciego? Iván Andrés Cuéntenos Bueno Sigamos Ana Herrera Ana Herrera Ana Herrera ¿Qué significa El Código Vitae Ciego? Angie Julián Montaño ¿En qué Consiste El Código Vitae Ciego? Antonio Pedraza ¿En qué Consiste El Código Vitae Ciego? Pues Más o menos Tengo entendido Que se Evaluar El Currículum Del Aspirante ¿Qué Significa Ciego? No 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 Estoy perdido Ya Camila Garay ¿En qué Consiste? Camila Garay Profe Hola Buenas noches El Currículo Ciego Es cuando Se omite la información Acerca del aspirante Que manda su hoja de vida ¿Qué información se omite? Fotografía La nacionalidad El sexo La edad La experiencia El idioma Las titulaciones O los O las carreras Que tenga Eso es lo que quiere decir Ciego ¿Cierto? Sí señor Pero ¿Qué debe Incluir Ese Corrigo Ese Currículo De que debe Incluir O sea Eso es lo que no Incluye ¿Qué es lo que debe Incluir? ¿Qué debe Incluir? La experiencia Idioma Y habilidades O competencias Que tenga La persona Empleada Perfecto Sigamos por aquí ¿Cómo es que te llamas? Camila Garay Sí señor Listo Dayana Melisa Ah no Por aquí hay alguien Criando la mano No hay nadie Dayana Melisa Rivaldo Cuéntanos Una cosa Bien interesante Dayana ¿Estás ahí? Porque si está Conectada Es porque está ahí Dayana Como que se conectan Y no Dayana ¿Cómo estás? ¿Habilite? Bueno Dayana ¿Qué es neurociencia? ¿Qué es eso? Perdón Neurotecnología Neurotecnología ¿Qué es eso? ¿Qué es neurotecnología? ¿Qué es eso? ¿Y en qué consiste Para hacer procesos De selección? La neurotecnología Es No lo empiece a leer Desde ahora Porque no lo va a entender Pasemos a otro compañero Pasemos a otro compañero Deysi Nieto Deysi Nieto Deysi Nieto Deysi Sí señor Buenas noches ¿En qué consiste ¿En qué consiste ¿En qué consiste la gamificación? ¿Y qué es eso? La neurotecnología Es para identificar Deysi Yo no te estoy preguntando La nanotecnología Te estoy preguntando La gamificación ¿Qué es la gamificación? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se hace un proceso De selección Por gamificación? ¿En qué consiste la gamificación? ¿O está hablando De las neurotecnologías? ¿De qué está hablando? Profe de la planificación ¿Y cómo funciona eso Para hacer procesos De selección? Que se tiene en cuenta La experiencia Y también pues Los pequeños Dígale a la mamá Que no le lea Porque usted no va a entender No ¿Cómo así que a los perfiles? Explíqueme eso Pues o sea Digamos Por ejemplo La persona tiene Ciertas Pues Habilidades Las características Pues Todo en sí ¿Cierto? O sea Todo lo de una persona Que digamos Los conocimientos Todo eso ¿Cierto? Las habilidades ¿Qué? Ejemplos De gamificación ¿Cuáles serían Aquí por ejemplo Nosotros estando aquí ¿Qué Procedimiento de gamificación Podemos hacer Para hacer un proceso De selección Con 20 Bueno ya no son 20 Ya son 18 Salieron corriendo Cuando empecé a preguntar Con 18 aprendices ¿Cómo sería un proceso De gamificación Y de un ejemplo De aplicación Para esos 20? ¿Cómo lo podemos hacer? Cuéntenme Se escogerían 12 personas Pues según Las necesidades De Pues de la empresa ¿Cierto? Por eso ¿Qué aplico Para hacer ese proceso? Para hacer ese proceso Que el trabajador Cumpla Pues con todo Lo pedido Bueno Muchas gracias Compañero Sandra Milena Apoya al compañero Que estaba Muy embolatado Más perdido Que el hijo Línguez Pues la técnica Esa de gamificación Es como integrar Juegos O actividades En el proceso De las personas En el proceso Del talento De gestión De las personas Digamos Se puede desarrollar Como Digamos En este grupo Que vamos a ver Como estamos Podemos desarrollar Lo que estamos haciendo Tipos de preguntas Para Para llegar A un objetivo O unos juegos Para clasificarlos Pero en integración Muy bien Sandra Milena Ávila Cuadro Complemente Lo de la compañera ¿Qué otro ejemplo Podemos aplicar? Complemento Lo que acabo de decir Claro Lo que acabo de decir ¿Qué otro ejemplo? Denos otro ejemplo Que podemos aplicar Acá Con 19 Aprendices Y un instructor ¿Qué ejemplo Podemos aplicar De gamificación Acá? Digamos Podríamos aplicar También juegos Didácticos O videojuegos Que podamos desarrollar Ahí en el grupo ¿Como cuáles? Digamos ¿Qué podría ser? Digamos Alguna Alguna lotería O algo Que tú Que puedas implementar Ahí en En la En la página Digamos Que la puedas compartir Y pues Todos participando En esa actividad O algún Un juego De preguntas Digamos Que usted Ha sido una pregunta Y pues Entre todos Nosotros respondemos Y por eso Por eso Ya lo dijo La compañera ¿Qué otros Se pueden trabajar? No Es que eso Es lo que He venido diciendo Yo Soy la misma Que hablo ahorita Ah La misma Que hablo ahorita ¿Para qué no me dijo? Sí señor Yo leí ¿Para qué no me dijo? No Usted no me dijo Que era la misma Que hablo ahorita Sí Usted dijo Sandra Avilable Y yo Pues yo te expliqué Pero Sandra Entonces Gracias Sandra Vamos a poner Otra persona Por las 18 Que hay Que no ha hablado Tatiana Fernández Complementa La técnica La gamificación Tatiana Fernández Tatiana Naydeline Ladeus González Uy ¿Qué pasó? Usted no hay nadie aquí Preguntaron 20 personas Y no hay nadie Marta Niño Oye ¿Dónde está la gente? Buenas noches Sí Buenas noches Marta Complementa Un poquito Esa técnica De gamificación Y de un ejemplo Para aplicar A los 17 Aprendizas Que hay acá Pero la verdad Yo no pude descargar El material Yo en este momento Estoy prestando atención Porque no pude descargar El material Fue muy encima Que Se Pues se Se aperturó La unidad número 3 Entonces no descargué El material Esto no es de la unidad 3 Esto es de la unidad 2 O sea Que no me puede decir Que no puedo descargar El material Porque esto es de la unidad 2 Estamos hablando De procesos De De selección Esto es de la unidad 2 Yo les dije Que preparaban esto O sea Que tenían mucho tiempo De preparar Tenían más de una semana Y les amplió Dos días más Listo Entonces Ojo con eso Porque estamos En proceso de contratación Y esto es Proceso de selección Listo Ignacio Fuentes Cuéntenos Más sobre la Gamificación Ignacio Fuentes Sí Buenas noches Bueno La gamificación Es Como estrategias Que utilizan Las empresas O dinámicas De juegos Para Incluirlos De manera educativa En el ámbito laboral Pues un ejemplo Podría ser Que Mediante un juego Que organice La empresa Pueden Explicar Cómo es Un proyecto Que van a realizar O cómo funciona Un área También podría ser ¿Qué tipo de juego Puedo aplicar ahí? ¿Qué tipo de juego? ¿Cómo llamaría ese juego? Bueno Un juego didáctico Podría ser Un juego didáctico De Como un juego de roles De pronto se me ocurre No Un juego de roles Está abajo Es esa parte Es esa parte Técnica de simulación Planning O juego de roles O sea que no entraría ahí Bueno No 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 sabría ahorita Un ejemplo No No sabría decirle Un ejemplo Muy mal Muy mal Todos ustedes Realmente Nosotros salieron Corriendo Pues Yo creo que no se van a ganar El incentivo académico Aunque ya han entrado No voy a seguir haciendo preguntas Porque realmente No leyeron Ni tocaron el tema Pierdo el tiempo Haciendo eso Entonces Tienen la libertad De continuar En la explicación O retirarse Ninguno Se va a ganar El incentivo Continúo con La explicación Del proceso Bueno Entonces Voy a arrancar Con la guía Aprendizaje Entonces Vamos a hacer El proceso De contratación Este proceso De contratación Tiene Los siguientes Materiales Los siguientes Materiales De formación Que son Este material De formación Vamos a entrar A este directamente Y acá Tenemos El proceso De evaluación Y desempeño Ojo con esto Que es la evaluación Que O la prueba Número 3 Que hace el sistema Nosotros no vamos a ver Terminación Y liquidación De contrato De trabajo Porque estos temas Son bastante Espinosos Entonces Necesitaríamos Más de 40 horas Para dar una explicación De ese tema Pero si vamos a trabajar Sobre los contratos De trabajo Entonces Este material Digamos Es importante Siempre y cuando Esta parte De terminación Y liquidación De contratos Hubiera Actualizado Pero no No lo está Ellos lo sugeron Más bien Que trabajemos Yo voy a cerrar Acá Que trabajemos Con los materiales De apoyo Entonces vamos Para los materiales De apoyo Y en los materiales De apoyo Tenemos Lo primero Se llama Teoría sobre Contratos Laborales Civiles Y especiales El contrato Laboral De los 5 Que tenemos Para trabajar Son los siguientes El de salario Integral El de teletrabajo El de contrato De término Indefinido Son esos 3 El contrato Especial De aprendizaje Es un contrato Especial Y el contrato Civil De prestación De servicios Esos contratos Esos contratos De prestación De servicios Es un contrato Civil Muy importante Si ustedes estudian Todos estos temas Juiciosamente Para elaborar Los contratos Y los estudian Muy juiciosamente No les va a dar Tanta dificultad Hacia la nómina El problema De la nómina Es que cada contrato Tiene un proceso Diferente De una explicación Diferente En el proceso Entonces Eso es Lo que realmente Funciona acá Entonces Estudien bien Esos temas Tienen suficiente Tiempo Para hacerlo No son complejos Ni nada de eso Entonces Ahí están Los contratos Que vamos a trabajar En esta unidad Continuamos Aquí van a encontrar Los formatos De los contratos Van a encontrar El de prestación De servicios El de salario Integral El de teletrabajo El contrato De aprendizaje Y el contrato De término indefinido Ahí están los 5 1, 2, 3, 4, 5 Luego Para que no me pregunten Porque empiezan A preguntar Todos los días A quien hay que hacerle Los formatos Aquí dice muy claro Solo Los formatos De ARL Confama EPS Sura ARL Sura Y en formato De pensión Se van a aplicar Única y exclusivamente Al contrato De trabajo Al contrato De teletrabajo De la empresa COVID-19 SAS Solo a ese Contrato Nada más Listo Solo a ese Contrato Nada más Para que ustedes Tengan muy presente Eso Ahorita Más adelante Me van a empezar A preguntar Profe Esos formatos A quién Se le va a aplicar Póngale la firma Ya la voy a decir A todos Para que pongan Atención A ver si ponen Atención En estos procesos Y el punto Quinto Es El debate Número 3 Sobre la conferencia Número 3 Contrato Contrato De trabajo En tiempos De COVID-19 Reglamento De trabajo En tiempos De COVID-19 Suspensiones De contrato De trabajo En tiempos De COVID-19 Y el trabajo En casa Circular 041 2020 En tiempos De COVID-19 Porque es que El teletrabajo Es diferente A el trabajo En casa Son dos cosas Diferentes El hecho De que Lo hayan Mandado A trabajar A la casa No quiere decir Que eso sea Teletrabajo Teletrabajo Es que Tiene unos días En la casa Y otros días En la empresa Eso fue mal llamado Teletrabajo A todo el mundo Lo mandaron Para trabajar A la casa Por eso no es Teletrabajo Entonces Trabajo En casa O trabajo Remoto Que ya salió La Certificación De ese Contrato De ese Trabajo Remoto Ya eso salió Bueno Entonces para que Le pongan Una ley Le genere Una leidita Porque En las actividades Número 4 Tenemos un foro Donde ustedes Deben de participar Muy activamente Escribiendo Las preguntas Y los procesos Que se realizan Ahí En ese tema Bueno Pasamos entonces A la guía Número 3 Vamos a ver Voy a preguntarle Por aquí Alguien Que no ha hablado Ya son muy poquitos Ya son 13 Laidelin Laidelin Lareos González Cuénteme Cuántos Cargos Estamos nosotros Trabajando Desde La actividad Número 1 Laidelin Laidelin Estás ahí Laidelin Cuénteme Bueno Ignacio Fuentes ¿Cuántos contratos Estamos trabajando Perdón ¿Cuántos cargos Estamos trabajando En la empresa COVID-19 SAS Con sus nombres Cinco cargos Auditor médico Enfermero jefe El mensajero Van tres No recuerdo los dos No recuerdo los dos No se acuerdan Los otros dos No señor Voy a Voy a abrir El trabajo anterior No necesito abrir El trabajo anterior En la guía aparece Los otros dos Son administrador De empresas Y el auditor médico El auditor médico Fue el que Se trabajó Para hacer el ejercicio Ah El médico Médico de salud Ocupacional Fueron los dos primeros Que le faltó Ahí están Ahí están En pantalla Los Cargos Que estamos trabajando También es importante Que Que no se mecanicen Porque veo que Se están mecanizando Demasiado Que no asimilan Lo que realmente Estamos haciendo Voy ¿Qué pasó? Alguien Alguien Bueno Parecía que alguien Había levantado la mano Pero Tiró la piedra Y escondió la mano Bueno ¿Cómo funciona esto? Esto funciona De la siguiente manera Al administrador De empresas Le corresponde El contrato De término fío Con salario integral O sea El A El 2 Que es el médico De salud Ocupacional Que corresponde El contrato Individual De prestación De servicios O sea 2B El 3 Auditor médico Le toca El C Contrato de teletrabajo O sea Sería 3C El 4 Que es el enfermero jefe Sería El contrato De término indefinido O sea El 4B Y el mensajero Que es el 5 Le tocaría El E Que es el contrato De aprendizaje Listo Pues Así Lo van a trabajar Así lo van a trabajar Van a descargar Cada contrato Y van a empezar Con los temas Que les di A estudiarlos Y analizarlos Sigan Herrera Profe Disculpe Este Todos nos guiamos Por la grabación En el momento De realizar La actividad La imagen Que está Este Usted La que está colocando No se ve claramente O sea No se puede leer Bien La calidad No se puede leer Bien Los últimos Los últimos 5 7 minutos No se puede leer No se puede leer Cada su 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 Comunicación Eso es lo que Le estoy Que me aparece Que la conexión Se está Este Terminando O sea Como si se quisiera Salir de la De la De la conferencia Y no le entiendo Muchos Pero es su internet No el mío Si fuera el mío Ya miro se acabó Y es que Ahí donde sale Juan Fernando Este Castañeda Su Su ícono Me dice Me dice que Se está Reconectando La conexión Con ese Servidor Y ya Revisé Con usted Se está Reconectando Usted Conmigo No yo Con usted Es al revés Porque ya Revisé Y soy la única Que está Conectada Y pues Me está Pasando eso No le he entendido Mucho Los últimos Minutos Porque se me Entreporta Mucho Por eso Es que el problema El problema No es mío Es suyo Si fuera mío Te hubiera sacado Hace rato Hubiera salido De aquí De la De la Conferencia Yo le sugiero Que se salga Y vuelve Y entre Para que se Estabilice Ok Pero lo de la Imagen Si le agradezco Porque yo Tengo problemas De vista Entonces La imagen Está perfecta Porque yo Tengo acá Otro 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 Computador Donde están Ustedes Y yo no Ni me Me Bueno Continuando Estás Con nuestro Proceso Antes de Generar Este problema Vamos a Para Publicar El pantallazo Para que puedan Visualizar Que realmente Si se ve bien De pronto La compañera EGNA Pues la compañera EGNA Tiene problemas Yo veo bien Si por eso Es que el problema Es ella Que debe tener Ahí Ahí se escuchaba Muchas voces Y de pronto Es que Tiene pegado Otras cosas Aquí ya le puse El pantallazo Y si pueden Visualizar Ahí se ve bien Los cargos Y cada uno De los contratos Lo único Que les digo Es que tienen Que garantizar Mínimo 5 gigas Para eso 5 gigas Bueno Continúo Iván Que sea De esto Que estamos Viendo Por favor Iván Andrés Osorio Bueno No le podría A ver Bueno La Entonces Digamos El contrato Lo tiene que hacer Uno Con de acuerdo Al digamos Puede ser Por ejemplo Auditor médico Cierto Entonces Todo el contrato Debe ser Pues con relación Al auditor médico Cierto El contrato De auditor médico Es el contrato De teletrabajo Para que no hay pierda Es el 3C Porque va en orden 1A 2B 3C 4B Y 5B Listo Y utiliza el formato Que yo les entrego Por favor No me cambien El formato Todos los formatos Están en Word Entonces por favor No me cambien No me envíen Otro formato Diferente Al formato Que tienen publicado En Catafor Listo Bueno ¿Cómo van a hacer El formato? ¿Cómo van a llenar El formato Con la información? Obviamente Ustedes tienen que Leer Estudiar Y analizar Los materiales De apoyo Y por favor Me cierras el micrófono Tienen que estudiar Los materiales De apoyo Que tienen que ver Con cada contrato Obviamente Porque si no Entonces ¿Cómo lo van a hacer? Entonces Acá Ingresa el concepto De contrato de trabajo Tipos Clasis Y formas Luego viene Contrato de prestación Contrato civil De prestación De servicios Hay que leer Ese contrato Para poder llenar El contrato Que tiene que ver Ese contrato De prestación De servicios B O sea El 2 O sea El médico Salud Ocupacional Ahí está Ahora ¿Cómo llenan Esto? Cierto Necesitan Más Información Aquí falta Otra información Tienen que Descargar El archivo Que se llama Vamos Vámonos Para acá El archivo Que se llama Nos vamos Para evidencias Pues Para eso Hay que descargar Otro archivo Aquí no Los archivos No son muchos Es el contrato La guía De aprendizaje Y el archivo Que le voy a decir Que se llama Listados De contratos O contratos Es este archivo Que está aquí Que se llama Contratos O acá Listado de contratos Empleados Contratos Y ahí está Toda la información Que usted necesita Bueno Le voy a aclarar Muchas cosas La primera Todos son solteros No tienen hijos No son casados Pero son solteros Para poder llenar Los formatos Porque si no No llenan Ningún formato Entonces El formato De Administración De empresas Ya tiene nombre Se llama María Clara Rodríguez Con cédula Número tal De Don Matías Santiago Aquí dice ¿Cuánto va a ganar? Aquí dice ¿Qué tipo de contrato De salario integral Termino fijo? Entonces usted tiene que Coer ya El salario integral Termino fijo Descargar el contrato Empezar a leerlo Pero antes de leerlo Tienen que leer En qué consiste El salario integral Cómo funciona Qué significa Eso Que 10 salarios Mínimos legales Vigentes Más 30% Que es el Que es el Factor prestacional Bueno Todo eso Lo tienen que De leer Para poder hacer esto La EPS Subra Porque el contrato Se lo pide La ARL Subra también La pensión Es con pensiones Y ahora Le voy a decir Qué es esto Y por dónde Se hace Bueno Igual está Álvaro Rojas Que es prestación De servicios Médicos De salud De salud Ocupacional El aquí Tiene El valor Honorario Mensual Este es el valor Honorario Mensual Por 4 millones 320 Y el valor Ahora Que son 18 mil 18 mil ¿Cómo llego A partir de los 18 mil De los 18 mil De esos diarios Ay perdón Por hora A ver quién va a salvar El El incentivo Académico Hola Que nadie ha trabajado En una empresa De los que están aquí Nadie ha trabajado Hola ¿Qué pasó? Digan algo Hablen Griten Pero Digan alguna cosa Porque si no Para aquí Vámonos No sigo Profe Yo no he trabajado En ninguna empresa No he trabajado Ninguna empresa ¿Usted cómo cree Que yo llego A los 4 millones 320 Si yo tengo Un valor Ola De 18 mil Pesos ¿Cómo llego Yo a los A los 4 millones 320 ¿Cómo llegaría? Este Trabajando Podría ser Trabajando Las 12 horas En 12 horas En 15 En 30 días O no sé 12 horas En 30 días ¿Y por qué tantas horas? ¿Usted qué ha escuchado De cuántas horas Debe trabajar Una persona En una empresa Por día ¿Qué ha escuchado usted? Mínimo 8 horas Ah bueno Si usted coge Las 8 horas Y las multiplica Por 18 mil ¿Cuánto le da? ¿Qué le da ahí? Al multiplicar Esos dos valores ¿Qué le da? ¿Eso qué es? Ese es el valor ¿Qué? ¿Qué piensa usted? Si tiene que trabajar 8 horas diarias Y lo multiplico O multiplico Esos 8 por 18 Sin importar El valor que dé ¿Qué significa eso? El valor Ese es el valor Que obtuvo el día Ese es el valor Por día Muy bien ¿Ahora qué tengo que hacer? Multiplicar eso ¿Por cuánto? ¿Cuánto? Por las 40 horas Que da de clase Pocos ¿40 horas? No porque yo tengo Valor por día Ya lo multipliqué Ajá Por día Por 18 ¿Cuántos días Tiene un mes? 30 30 Pero déjela a ella Por favor Déjela a ella 30 Déjela a ella Porque si no Entonces ella no va a entender Dígame por qué 30 Porque en febrero Tiene 28 días Y hay otros meses Que tienen 31 Bueno ¿Por qué 30 días? Ay profe Ahí sí me ganó No Yo no le gané Piense ¿Por qué 30 días? ¿Por qué? Se va muy bien Te ha seguido Profe Porque usted Me está diciendo eso Hay un mes Que tiene 28 días Hay unos que tienen 30 días Y otros que tienen 31 días Muy bien Pero ¿por qué yo cobo 30 días? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Debe haber motivo ¿Usted qué cree? ¿Por qué tengo que cober 30 días? Profe No No doy Espera un momento Porque ni para decirte Los fines de semana Porque entonces serían menos días ¿Cómo? Porque no No, no No entiendo esa parte Vamos bien Porque si se han calificado Los Ya entendí Las 8 horas diarias Multiplicadas por los 18 mil pesos El resultado No es Lo ganado por día El día Lo que gana el día Y eso lo multiplicamos Por 30 días ¿Pero por qué por 30? ¿Por qué no? Por 28 Por 31 Por día Bueno A ver A ver A ver ¿Quién más levantó? Espera un momentico Por favor Yo miro Quienes están aquí Tatiana ¿Por qué razón? Hola profe Pues profe Inicialmente Digamos que se coge El salario Salario básico El cual es 4 millones 320 mil mensual Dividido en 30 Por 30 Eso me da esa suma Digamos Dividido 30 por 30 Está malo Tatiana Si no es Jefe Pero digamos Que así se liquida Una nómina O sea Son divididos 30 por 30 Eso me da 4 millones Por eso Pero voy a Hagar 15 monedas Señor Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No es así profe Porque mira Coge el La calculadora Cogemos el salario básico Que son No, no, no No compañera No, no Así Venga, venga Dejémosla por favor Dejémosla por favor Sí, dejémosla por favor Dejémosla Dejemos a Tatiana Que estés poniendo algo Vamos a mirar Cuál es el problema Entonces por favor No le digan Sí Porque entonces La dejamos en un problema Muy delicado Listo Además que ya escucho Algo sobre eso Mire pues Usted me dice Que lo doy a por 30 Y después ¿Qué hago? Dividido en No, no profe Así no es Te estoy diciendo Se coge 4 millones 320 Dividido Por 30 No profe Dividido en 30 Por 30 Pues eso Dividido 30 por 30 Exacto Yo lo estoy diciendo O sea así no es Dividido en 30 Por 30 No le diga eso Mire lo que yo Lo estoy haciendo Mire la parte superior 4 millones Dividido en 30 Por 30 Por 30 Por 30 Sí señor Por 30 Sí ¿Cuánto nos da? 4 millones ¿Y ahí qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada ¿Por qué multiplicado por 30 Y después Dividido por 30 Obviamente La división por 30 Multiplicada por 30 Da lo mismo Pero esto no es lo que yo estoy preguntando Ni tampoco es así Entonces ¿Cómo sería profe? Qué pena A ver ¿Quién iba a hablar? Adriana o Adriana aquí va a hablar O la otra que se retiró de la No profe Pues yo digo que es que se estandariza ¿No? Porque como algunos meses son de 30 Y otras de 28 Entonces se deja por 30 por ley Exactamente La ley dice que se diga por 30 días Es correcto Esa es la 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 Estandarización Para que la compañerita que estaba hablando ahorita Se dé cuenta Ahora sí Adriana cuéntenos cómo se hace esto A ver ¿Cómo es la cosa para que la compañerita entienda? ¿Cómo llego a los 4,320? No como No como No lo contrario A partir de los 18 mil ¿Cómo llego a los 4,320? Profe Pero pienso Ah no Profe Es que yo nunca he trabajado con ¿Deis y nieto? ¿Deis y nieto? Sí señor Cuéntame Mire que ya llevamos Ya llevamos una parte Con Con la compañerita anterior Dijo 18 mil Multiplicado por 8 horas ¿Cierto? Eso nos da 144 Y 144 Lo multiplicamos por 30 días Que son los Días que por 4,320 Entonces Entonces lo más fácil Y lo más sencillo es 8 horas por 30 ¿Cierto? ¿Cuánto 8 horas por 30? 240 horas Tiene un mes Si yo cojo 4,000 Perdón Si yo cojo No 4,000 Sino que cojo 18,000 Y lo multiplico De una vez Por las horas Que son 2,400 horas Perdón 240 horas 8 por 3 24 Milagro 1,0 Me va a dar 4,320 Entonces Como dice La compañerita Adriana Si El estándar El estándar La norma dice Que O usted coge Los días de 30 O sea 360 días Porque son Son 12 meses Multiplicados Por 30 días Eso va La tabla del 12 Le da 360 O sea 36 Si yo lo puedo Y esto se programa En el computador O lo otro Es que yo puedo Coger 365 días Y empezarle A ingresar Los meses Como deben de ser Entonces Enero 31 días Febrero 28 Marzo 31 Abril 30 Mayo 31 Junio 30 Julio 31 Agosto 31 Septiembre 30 Octubre 31 Noviembre 30 Diciembre 31 Y ahí acomoda Todos los días El problema es Cuando llegue un día Un año bisiesto Que ahí empieza el problema Que tiene un día más ¿Cierto? No son 365 días Sino 366 Entonces cuando llegan Los años bisiestos Que son cada 4 años Entonces ahí Habría un problema Normalmente se trabaja Por 30 días Bueno Un ejercicio Muy práctico Muy fácil Es una regla de 3 Matemática Las reglas de 3 Son reglas de 3 Que se enseñan Ahora en estos momentos En cuarto de primaria Entonces es importante Entonces es importante Que ustedes Las matemáticas Que se aplican En nóminas Son puras reglas de 3 Compuestas Y simples La que estamos haciendo Es una regla de 3 Simple Las compuestas Las compuestas Son cuando tienen Otros Otras Otras variables Que generan un problema Como el que tenemos Aquí en estos momentos En teletrabajo ¿Qué quiere decir Que 820 mil pesos Es salario? Entonces resulta Que a partir De la ley 50 del 90 Que es la ley Que nos rige A nosotros Los Los que trabajamos En empresa privada Aquí vamos a trabajar Con empresa privada Las empresas del estado Funcionan de otra manera Tienen otras Otras normatividades Quienes aquí estén Estén trabajando Con empresas del estado El funcionamiento Es totalmente diferente Para que lo tengan presente Cuando dice Que es salario Significa Que este valor Va a sumar El salario mensual Eso es lo que quiere decir Es salario Si dijera No es salario Este valor de 820 No sumaría A los 2 millones 820 Pero Estos 820 Tendría una retribución La retención La retención De la fuente Por concepto De servicios Y esos servicios Pueden ser del 4 O del 6 Dependiendo si Nicolás Quintero Declara o no declara Entonces Cuando no es salario Hay que sacarle Retención de la fuente Entonces es un componente Bastante interesante Pero como es salario Entonces se incluye En el salario básico Pero El contrato Tiene este rubro aparte El contrato Habla de que Por allá Compensación de gastos Ta 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 Aquí tenemos que Trabalar todo Con los básicos Para que no me vayan A alterar los contratos Todo se traga Con básicos Ah profe Pero es que Mire que Que tiene horas extras Si Pero usted Quiere saber Que en ese mes Tengo horas extras Es posible que No es que sí Que no tenga horas extras Listo Entonces usted Multiplicar Los 12 mil Por 240 horas Le va a dar 2 millones 880 Eso es importante Que le quede claro De donde sale eso Porque si no Le queda claro Va a ser muy difícil La elaboración De los contratos 12 mil Lo multiplica por 8 horas diarias Y luego lo multiplica Por 30 días Le hago sin Ah bueno Aquí me equivoqué No me lo No me lo quiso No me lo No me lo No me lo No me lo acumuló 12 mil Por 8 horas Diarias Estamos hablando De que gana 96 mil pesos Diarios Decimos que Ah bueno No le podemos decir igual Esos 96 Que se ganan Diarios Lo multiplico Por 30 días Así evitamos Todos esos días Ahí acumulados Da 2 millones 880 Y la otra Compensación de gastos Pues en la Liquidación de nómina Vamos a mirar Que Ese valor Hace parte de la nómina Y no se Incluye en la soma Ese es el básico De Bueno Continuamos Hacia abajo Vamos a mirar Estos dos Entonces Cómo Cómo se trabajaría El de El contacto A término fijo Cómo sería El de Manuela Borrero Alguien que leante La mano Para no llamar a nadie ¿Qué? Gracias. Veo que hay trece personas en pantalla, pero yo no veo las trece personas. Todo está muy silencioso. Camila Garay, ¿cómo sería eso? ¿Te refiero? Porque ya no está. Daisy Nieto, ¿cómo sería eso? Uy, ¿qué pasó? No, entonces apaguemos esto. Solamente está Adriana y yo, no hay nadie más. ¿Para qué voy a seguir hablando aquí y perdiendo el tiempo? Hay trece personas y ninguna habla. ¿Qué pasó? Ignacio Fuentes. ¿El contrato a término fijo sería un contrato en el que se pacta un tiempo límite? ¿Podría ser prórroga tres meses? ¿Máximo tres años? Ignacio, yo no estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando cómo se calcula para llegar a cuatro millones de ochenta. Bueno, sería diecisiete mil pesos por ocho y luego ese valor, lo que me dice valor, por treinta días. Perfecto. Bueno, su defecto, multiplicarlo por doscientos cuarenta horas. Es ocho por tres veinticuatro, multiplicado por doscientos cuarenta horas. Bueno. Muy bien. Y en el último, que es el mensajero, son seis mil pesos, pero ya se habla de valor de apoyo. O sea, valor de apoyo mensual y valor de apoyo hora. A ellos se les pagan un valor o un sostenimiento. Cualquiera de esos términos es lo mismo. Valor de apoyo o valor de sostenimiento por seis mil pesos. Entonces, a ver, sigamos bajando aquí y a ver quién. Marta Niño, ¿cómo sacaría yo ese valor? Cuéntenme. De un millón cuatrocientos cuarenta. El ocho, las ocho horas, multiplicada, sí, multiplicadas por el valor de apoyo, que son seis mil pesos, y lo que dé por treinta. Exacto. Entonces, cada uno de ellos se hace así. Excepto, ojo, excepto este. Este lo tienen que leer. ¿Cómo se calcula? El básico de él. Tenga muy presente que ese sí no se calcula así. Entonces, hay que leer cómo se calcula el salario básico de un contrato de salario integral a término fijo. ¿Listo? ¿No? Bueno. Y empieza a llenar el formato. Inmediatamente empieza a abrir el conocimiento. Lo más importante es que lean los temas. Y a la vez, usted está entendiendo cómo hace la liquidación del nómina. Se lo digo. Porque solamente un solo curso de todo el año leyó y hizo bien la nómina. Y solamente una sola persona ha hecho bien la nómina. De todos los grupos. De todo el año. Esperemos que ustedes lo logren. La nómina no es complicada. Son cinco mechudos. Si fuera, hay aprendices que me dicen, profe, pero es que yo he llenado, he hecho nómina de 250 empleados. Bueno, ¿y qué le pasó con esta? No, profe, es que es muy raro. No, raro no. Es que no es lo mismo que usted liquide 250 personas todos los meses con el mismo salario, todos, y con muy poquita o baja, bajo de novedades. Entonces, claro, se le pierde como la esencia del proceso. Porque usted ya mecánicamente ya sabe el valor que tiene cada uno. Y si tiene horas extras, también lo hace mecánicamente. Pero no analíticamente, que es lo que estamos haciendo nosotros. Analizando de dónde salen los valores. Que es muy importante. ¿Listo? Bueno. Preguntas con respecto a esos cálculos que acabamos de hacer mensuales. Entonces, que debe quedar muy claro, porque de esa manera, en la nómina vamos a trabajar por horas. En la nómina va a hacer eso. Coge las ocho horas y las multiplica por 240 horas y da el salario básico mensual. Entonces, hay que saber muy bien ese proceso para entender cómo se va a hacer la liquidación de nómina. Bueno, ahora un espacio de preguntas. Bueno, pues, no vayamos muy lejos para pasar a la evaluación de riesgos psicosociales. Y vamos a ver quién levanta la mano. Tatiana, cuénteme. Profe, en ese caso donde tú dices que el salario mínimo, salario integral, a término de riesgos, digamos que el salario mínimo, bueno, 10 salarios mínimos serían 9.085.260 pesos, ¿cierto? Que serían los 10 salarios vigentes de este año. ¿Y ahí con ese más sería por el 30%? O sea, ¿uno cómo añade eso? Eso no me queda claro. ¿No le queda claro? Le da la información del salario, del salario mínimo integral. Sí, pero es que realmente lo estoy haciendo y pues no lo comprendo al hacer. Ahí está la... No, no, no. Es que no es que no lo comprendas. Lo que tienes que hacer es leer el material de apoyo donde habla lo que es el salario integral. Aquí está. Ah, ok. Ahí está la explicación. Es que ahí está todo. Lo que partimos son dos claves. Pero eso ya lo expliqué hace rato. Hace rato vi las explicaciones sobre los temas que deben de leer y cómo calcula eso. O sea, aquí dice qué valores incluye el salario integral y qué valores no incluye acá. ¿Cuánto es el valor del salario mínimo integral? ¿Cómo se calcula y cómo se halla? Hay unos ejemplos. Calcula unos valores de factor prestacional. ¿Cómo son los factores prestacionales? O sea, esto es de lectura. Este es de lectura. Hay unos ejercicios. Entonces, ese es el proceso. O sea, usted lo tiene matemáticamente, pero no lo tiene laboralmente. Ah, listo. Hay que leer ese tema que está ahí. Y le recuerdo que ahí está el concepto de contrato de trabajo, tipos, clases y formas. También está el contrato civil de prestación de servicios. Está el contrato de salario integral. Está el contrato de teletrabajo, concepto, legislación y herramientas. Voy a ver si eso está funcionando. Porque la vez pasada estaba roto el enlace. Así sí está funcionando. Herramientas, legislación. Es decir, este tema es de lectura. De lectura y aplicar. De leer y aplicar. De leer y aplicar. ¿Por qué me gano yo aquí? Explícale que lleno un formato. Si todos los formatos llenan diferentes. Entonces, escogen y empezar a leer el tema de cada contrato para irle empezando a llenarle el formato. ¿Cierto? Porque es que muchos de ustedes lo hacen paralelo conmigo. Aquí, este tema de contratación no lo voy a hacer paralelo. ¿Por qué? Porque es que lo hago paralelo y ni así lo hacen. Entonces, más bien, no es que no lo hagan, sino que no leen el tema. Entonces, se ponen allá en los formatos y cuando llegan a la liquidación de nóminas, perdidos en el espacio sideral. No entienden ningún contrato. Entonces, aquí, lo que deben de hacer ustedes es leer el tema y aplicarlo al contrato. Y empezar a llenar los formatos. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar dos cositas para terminar. Dos cositas fundamentales. Que es cómo se llena. ¿Qué documento? Perdón, ¿qué plataforma tengo que trabajar para llenar el formato de la AID? Yo creo que hay uno en Excel. Esto lo están cambiando constantemente. Entonces, ya tienen los formatos. Pero yo voy a ver si me van a aparecer. Yo escogí unos formatos para trabajar. Ya los formatos ya creo que no están funcionando. Ay, los tengo que buscar. Bueno, mañana les monto eso. ¿Por qué me está llevando a la plataforma virtual de afiliaciones? Esa sí se puede llenar. Es de otra empresa, de Colpensiones. Es un formato. ¡Ajá! Lo quitaron. ¡Hue, pucha! Quitaron el formato de Colpensiones. Claro, porque todo es virtual. Ya todo es virtual. Entonces, no deben de entregar ningún formato físico. Bueno, yo les organizo esos formatos. Qué pena con ustedes. Sí, Daisy. O sea, los formatos que aparecen en la página 4 son los que sirven. Sí, todos los formatos sirven. Lo que pasa es que aquí cambiaron los enlaces. Estos son los de la CAE Compensación, Compama, ARL, EPS y Pensiones. Yo los cuadro. Yo los organizo. Esto me fue de sorpresa porque hasta ayer no estaban funcionando. Hasta ayer. O sea, que lo debieron haber cambiado prácticamente hoy. Eliminaron los formatos físicos. Pues, digamos que eliminaron los formatos para poderlos llenar físicos. Y ya todo es por virtual. Por la plataforma. O sea, que no podemos posiblemente llenar. Yo los tengo por ahí y los subo. No los enlazo a las páginas, sino que los enlazo a los formatos. Así que queda más fácil. Entonces, eso queda pendiente. Pero es muy fácil de llenar. O sea, usted abre el formato. Uno es en Excel. Eso no hay problema. Los otros son en PDF. Y tiene que montar un software para abrirle el PDF. Para poder escribir en él. Eso es todo. Ustedes con ese software, se escribe en él y lo llena. Llena el formato. Ese formato, esa imagen y semejanza de los formatos virtuales que cada una de las plataformas trabaja. Listo. Los formatos de contratos, que son los que están en la página 4. No, son estos. Estos son los contratos. Estos son los que están en la página 4. Y acá, aquí en la 3, yo voy a ver si están funcionando acá. Yo creo que aquí sí están funcionando. Vamos a ver si estos son en la 3, no en la 4. Porque la 4 tiene que ver es con la información para el ARL. Vamos a organizar aquí. Sí, son los del 3. Vamos a mirar cómo funciona. Para que ustedes tengan muy claro cómo pueden llenar los formatos. Los formatos tienen sus indicaciones. Entonces, no es complejo la llenada del formato. Simplemente hay que leer muy bien las estructuras y lo que yo les dije. Todos son solteros, no tienen hijos, no tienen personas a cargo, no tienen mamá, ni papá, nada de eso. Él es solito. Porque así es más fácil la llenada de los contratos y más fácil la llenada de los formatos. Entonces, aquí vamos a mirar. Actividades. Actividad número 3. Caso número 3. Aquí vamos a abrir una carpetica que se llama formatos. Recuerde que esto se entrega empaquetado también. Son 5, 10, 14. Son 14 formatos por todos. Formatos de seguridad social. SS. Aquí vamos a aumentar la ARL. Este está en Excel. Este es muy fácil de llenar. Cuando le pregunten la dirección, en los contratos le preguntan la dirección y le preguntan la ciudad, colocan la ciudad de ustedes y una dirección cercana a su casa o la misma dirección de su casa. De cada uno de ustedes. O sea, los datos que usted no tenga los llena con los datos de los suyos. De la dirección de su casa, el teléfono de su casa. Porque eso se lo van a pedir. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a abrir este. Este está en Excel. Es muy fácil. Se llena solamente una sola hilera. Nada más. Porque es solamente para teletrabajo. Para nadie más. Porque después empiezan a llenarme todos. Entonces eso es llamándome. Profe, esto está muy largo. Imagínense, cinco contratos y cinco formatos. Eso da veinticinco formatos. ¿Cómo que da catorce? Pues ya hágalos todos entonces. Si no ponen atención a lo que uno explica. Es muy difícil. Entonces acá. Acá solamente aquí. Lo que es el tipo, el número, el apellido. Aquí están las instrucciones. Aquí están las instrucciones de cada uno de los. De los campos. El uno, el dos, el tres. Este es el formato. Que usted va a llenar. Y instrucciones. Aquí está. El renglón uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis. Entonces es muy fácil. Porque aquí está la explicación de cada uno de esos. Obviamente. Esto lo llena cuando tenga el contrato listo. No vaya a llenar esto sino el contrato. Porque entonces le sale todo mal. A partir del contrato es fundamental el proceso. Entonces hace el contrato primero de todos. Y después de hacer el contrato. Arranca a llenar cada uno de los formatos. Listo. Bueno. Tiene todo. Aquí están todas las EPS. Entonces se busca. La EPS se llama. Sura. Usted tiene que buscar Sura aquí. Salud Co. Salud Colombia. No sé qué. No sé cuántas. Sura EPS. Ya lo acá. Esa es de la EPS. Administradora de fondos de pensiones. Entonces hay que buscar Sura también. Con fondos, con mera, con patria, con pensiones, horizonte, invertiris, ninguna AFP, pensionada, por venir, protecciones, cambia. Bueno. Se ve que aquí no está. La de Sura es la de protección. Protección es la administradora. Ah, no, perdón. La administradora no es la de protección. Entonces es que ARL. ARL es Sura. Y Sura es protección porque le cambian la razón social. Tipo de subcotizante. Entonces aquí está toda la información del subcotizante. Cotizante, subcotizante. Ellos son todos cotizantes. Para que no le bote corriente. Es tipo de cotizante. Y son dependientes. Eso sabe que es el primer renglóncito. Son dependientes. Ese es el primer renglóncito. Tipo de cotizante, cero uno. Y su tipo de cotizante, cero uno. Y aquí dice qué es lo que significa el dependiente, ¿sabes? Aquí hay otras personas, pues, diferentes. A medida que los riesgos van modificándose por el tipo de actividad que hacen. O sea, el servicio doméstico es uno, tres. Bueno, y así van bajando de alto. A las estructuras. Bueno. Ese formato es muy sencillo de llenar. No es nada complejo. El formato de Confama está en exacto. Este formato, para poderlo llenar, tengo que descargarlo. Él tiene dos formatos. Uno de dependientes y su grupo familiar. Bueno, enseguida lo miramos. Hay que descargarlo. No lo puede hacer directo de ahí. Quítele toda esta carreta. Y no me cambie los nombres. Confama se llama Confama. Y no más. ARL se llama ARL y no más. El otro se llama EPS. EPS y no más. Y el otro se llama Colpensiones. Colpensiones y no más. Que me están cambiando los nombres. Y me están metiendo un montón de cosas. Por favor, no me cambien los nombres de los archivos. Es más dificultoso saber qué es lo que me están colocando. Si yo le digo que lo llame así, llámenlo así. En las actividades dos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ustedes no me abren carpetas. Me están abriendo carpetas por cada uno de los postulantes. No me hagan eso. Porque eso es más trabajo para mí. Y más trabajo para usted. Oh, eso va junto a todos. B1 es el médico, el auditor médico. Y el B2 es la enfermera jefe. Y vale de contar. Y ya empieza a desprender los nombres, ¿cierto? Como les dije yo, B1 AP. Ya se sabe que eso es del AP. B1 computrabajo. B1 el empleo. Pero empiezan a colocarme B1. Natalia Borrero. Agencia pública de empleo. Eso no lo abre nadie. Entonces, ¿qué pasa? Les estoy devolviendo los trabajos. Porque eso no lo abre nadie. Y archivo que no me abra. Un solo archivo que no me abra. Le devuelve el trabajo. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso les dije. Sean más... ... ... ... ... En los nombres. Y de esa manera puede cuadrar el proceso. Listo. Bueno. Estoy descargando el de Compama. Vamos a mirar cómo funciona. Entonces, como se descarga, hay que descargarlo para poderlo hacer. Entonces, hay un programa. Hay un programa. Ustedes deben de bajar. Yo lo monto ahí en la plataforma. No lo he montado porque... No pensé que si me iba a funcionar. Esta... Le doy doble clic. Después de haberlo bajado, tengo que cerrar el que abrí. ¿Cierto? Entonces, Confama, EPS, Sura y ARL, Sura, funcionan de la misma forma como... Entonces, cuando usted lo abre, le abre un archivo, un programa que se llama Adobe. Aquí lo dice. Un momentito, yo lo paso para acá. Para que lo puedan ver. Este es otro software de Cuarta Revolución Industrial. Y de habilidades digitales. Me decía una mamá... Me decía una mamá feliz, muy contenta, porque le ayudé de que se me hizo. ¿Qué es esa? Me hizo. Ah, ya lo encontré. No lo hago. Me decía esa mamá, muy feliz, muy contenta. Me decía, profe, usted me ha ayudado tanto. Y yo, ¿por qué? Este programa, para abrir los archivos en PDF de mi hijo, para hacer las actividades, las evidencias de mi hijo, fenomenal. Porque yo ya no tengo. Y lo imprimir. Llenarlo. Firmarlo. Escanearlo y volverlo a subir. No. Ya lo abro ahí. Y empiezo a llenarlo. Después de llenarlo, le coloco la firma mía, la firma de mi hijo, y ya se manda. Me ahorro un montón de tiempo. Y yo, menos mal, profe. Menos mal, mamá. Eso le ayuda. Bueno. Este programa se llama Adobe Acrobat Reales DC. Eso está arriba en la parte superior. Acá. Aquí, este es el nombre. Adobe. Adobe Acrobat Reales DC. Yo se lo voy a montar para que... Tiene que saber cuáles son los bits de su computador. Los bits. Yo se lo expliqué en una de las conferencias cuando les dije dónde estaba la memoria RAM. Y en la memoria RAM le dice cuántos bits tiene. Porque si usted descarga un archivo que no corresponde. Por ejemplo, usted tiene 64 bits. Y descarga el de 32, no le va a funcionar. Y si usted tiene 32 bits y descarga el de 64, menos le va a funcionar. Entonces debe haber una correspondiente entre bits y la descarga del programa. Listo. Entonces aquí en la parte superior, acá, donde estoy señalando, aquí está el nombre del programa. Se llama Adobe Acrobat Reales DC. ¿Cómo lo abren? Muy sencillo. Aquí hay una serie de componentes y hay un lapicito morado. Usted le da clic a ese lapicito morado. Ya. Bien, lo empezó a abrir. Entonces me sale A, B. Ese A, B es para mirar dónde lo voy a llenar. Entonces datos del empleador. Entonces acá. Doy clic aquí. Y ya se me ubicó en el respectivo. Yo tengo con el empleador Nick. Porque eso es una empresa. Entonces aquí le debo colocar una X. Después de eso le doy a entrar en cualquier parte y sigo. Cuando me muestra así A, B, significa que yo lo puedo seguir llenando. ¿Cierto? Pues sigo llenando. Número de identificación. O sea, el NIC. El NIC lo tenemos en la información que está planteada acá. Acá, el NIC dice 890, que es ficticio. 333, 333, raya 0. Cierro acá. No, no minimizo. Y es un NIC que dice 890, 333, 333. Ese raya 0, bueno, no es como, sino un punto. Ese raya 0 es colocarlo acá donde dice DB. ¿Cierto? Entonces cierro acá y vuelvo y abro y me ubico en el DB. El dígito de verificación, eso es tributario B, perdón. Cero. Aquí ya coloco la razón social, COVID-19 SAS, luego el teléfono. Bueno, toda esa parte ya lo importante es como la mecánica de la llenada. Ahora, ¿dónde está la información que me debe explicarse? Entonces, si yo bajo un poquito el formato. Lo bajo un poquito. En la página 2 está la explicación del formato. Fin. A la lista. En la página 2 está la explicación del formato. Información que no sepa como dirección. Recuerde que la dirección es la misma para todos los formatos. No me la puede cambiar. Y la misma para todos los contratos. Perdón, para ese contrato. Cambie de dirección en cada uno de los contratos. Que sea cercano a su casa. O que sea de su propia ciudad. De su propio municipio. Pero que sea su propio municipio. Es decir, no me vaya a cambiar direcciones. Que me coloquen de. De Armenia. Y un momento otro para dar uno de Cali y otro de Medellín. No. Todos tienen que ser de Armenia. Y son. Cédulas. Cédulas que sean reales. Pues nosotros estamos trabajando con cédulas ficticias. En las cédulas reales. Usted las trabaja es para. Desarrollar la actividad que tiene que ver con. Los. Diferentes. De los diferentes. Formatos a llenar. Entonces aquí está toda la información correspondiente. No es nada difícil. Sino la lectura. Entonces aquí. Cerramos este. De la misma forma. No lo voy a descargar. De la misma forma. Se llenan. Los demás formatos. No lo voy a grabar. Tanto el del aire. Sura. Como el de la. IPS Sura. Se llenan. De la misma manera. Igual. Que el de la. Formato de pensión. Que es el de colpensiones. Bueno. Entonces ahí. Es de la lectura. Y empezar a llenar. Y descargar. Y descargar. Pues el programa. Que es importante descargar. Para poderlo hacer. Preguntas. Sí. Cuéntenme. De ahí te quedaron dos. Todos salieron corriendo. Bueno. Alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Sí. Iván. Cuéntenme. Yo tengo. O sea. Una pregunta. Pues. No. No me ha podido quedar claro. Una cosa ahí. ¿Qué cosa? Sino que. O sea. O sea. Se había dicho ahorita. Que. Que había que. Obviamente. Hacerlo. En un tipo de formato. ¿Cierto? Pues el lado. Todos los. La. Todos los formatos. Se los entregué. Descárguelos. Ahí están. Los formatos de contratación. Ahí están todos. Ahí están todos. Es que todos los formatos están ahí. Solo tiene que empezar a. A inventar formatos. Todos están ahí. Y todos los formatos de contratos. Están en Word. O sea. Que no tiene ningún problema en la descarga. Ya los. Los formatos. Que tiene que ver. Con la parte que estaba explicando anteriormente. Eso sí. Los tiene que descargar. En los formatos correspondientes. Que son un Excel. Y tres. Que están en. Tv. Primero. Tiene que hacer el contrato. Eso es fundamental. Para poder hacer lo demás. Si no. No lo puede hacer. Si no hace el contrato primero. No puede hacer lo demás. Porque. De ahí se desprende cada uno. A cada uno de los. De los componentes. De. De la contratación. Listo. Y. Apoyado en este documento. Que está viendo en pantalla. Para los valores que se le. Se le van a pagar a cada uno de los. De los. Empleados. Dependiendo del tipo de contrato. Que se le está haciendo. Listo. Profe. Y otra pregunta. Sí. ¿Cuál? O sea. Entonces. Digamos. Se hace el contrato. Y después. Se asunta. Ese mismo contrato. O la. ARL. Pues. Que tiene. La persona. ¿Quién le responde al compañero? Para que. A quien se le debe hacer la ARL. Y. Y la EPS. La pensión y la salud. ¿Quién le responde a esa pregunta? Nadie. Nadie entendió ese punto. Adriana. Adriana. Adriana Ospina. Profe. Este se le debe hacer a todos. A todos los contratos que vamos a hacer. Un pollo solo. Dale 32.900. Siento. Siento. A mi abejo. ¿Al de mí o no? Le pago 32. Le pago 31 pesos. ¿Qué dice aquí? Y se lo dije desde el principio. ¿Qué dice aquí? A ver. Por favor. Adriana. Lee. Lee lo que dice ahí. Lo que yo estoy subrayando. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Telen. El teletrabajador solo. Los formatos ARL, EPS, de pensión y caja de compensación. Descarga los documentos de los materiales de apoyo número 3. Solamente lo que está pintado. A ver. ¿Qué entendió lo que dice ahí? ¿Qué entendió Adriana? ¿Qué tiene que hacer? Ah, ya. Solo el teletrabajador. Se lo dice. En esos formatos ARL. Se los he dicho cuatro veces. Cuatro veces les he dicho. Solo al contrato de teletrabajo se le hace la ARL, la EPS, la atención y la caja de compensación. Esa es la quinta vez que lo digo y Adriana leyó la sexta vez. Vamos a ver cuántas veces me van a preguntar. Sí, Iván Landrés, cuéntenme. Profe, no le puedo hacer otra pregunta. Sí, puedo hacer otra pregunta de lo que estamos haciendo. No, no se puede hacer eso en un documento de Word. No. En los documentos que les estoy entregando porque son los documentos que están plasmados en la plataforma. Para que usted cuando vaya a hacer una liquidación de nómina, entonces sepa que el documento que hizo aquí es el mismo documento que hay en la plataforma de cada una de las ARL, EPS, pensión y caja de compensación. No vaya a transformar los documentos en Word que no le salen. Los documentos están totalmente sellados y están totalmente asegurados. Si usted lo trata de transformar en Word, le sale un aviso que no se puede transformar. Listo. Profe, ¿y cómo adjunto esos documentos? Entonces, pues, o sea, la ARL, pues, o sea, descargo el documento de la ARL Chesura, ¿cierto? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Sí, descargar los documentos. ¿Qué dice ahí? De igual forma, debe descargarlo, empaquetarlo en un archivo llamado caso número 3.rat o caso número 3.si. ¿Por qué cuántos archivos son? Son cinco archivos de contratos. Cinco archivos de lo que vamos a ver enseguida, que es la encuesta psicosocial. Y cuatro archivos que son la ARL, la EPS, la pensión y caja de compensación. Son cacos. Y eso lo manda en un archivo empaquetado. Listo. Y no me cambien los nombres, porque los contratos tienen sus nombres. Él no tiene que colocar que el contrato de trabajo, perdón, contrato de teletrabajo y el nombre de la persona. No, teletrabajo. Ya, eso se fue así. Porque yo sé que el teletrabajo lo tiene una sola persona. No me le cambien los nombres. Esto hay que leerlo. Usted no ha leído el tema. Lealo. Para que lo entienda. Porque si no lo lee y lo estudia, no lo va a entender. Listo. Vamos a terminar con la encuesta psicosocial. Esa encuesta psicosocial sale de dónde? De lo que hemos trabajado anteriormente. En la encuesta fácil. Entonces vamos para... Entramos a la encuesta fácil y vamos a hacer la encuesta psicosocial. Ojo con la encuesta que tienen que coger. Porque muchos se equivocan y cogen otra. Entonces empieza a salir un montón de ceros. Encuesta fácil. Vamos a la encuesta fácil. Vamos a crear la encuesta fácil. Esta encuesta psicosocial es súper, súper facilísima. No tiene que hacer ninguna modificación sustancial. Solamente una sola. Entonces acá le decimos nueva encuesta. Buscamos recursos humanos. Y nos vamos para la encuesta psicosocial. Que hay una evaluación de riesgos psicosociales y hay otra que dice evaluación de riesgos psicosociales COVID-19. Esta es la que tenemos que coger. Luego le decimos siguiente. Ajá. Esta es. Entonces acá hay que hacer tres cositas. Esta es la primera. Es montar el logotipo. Personalización. Logotipo. Borramos esto. Y borramos esto. Y hacemos lo mismo. Usted ya lo tiene montado. Simplemente lo que hace es examinar. Recuerde que los logotipos tienen que tener 348 pixeles por 80. Para el formato PNG. Para el formato JPG. Debe tener 656 pixeles de ancho. Y 158 pixeles de alto. Esto lo expliqué yo en la conferencia anterior. Y lo están haciendo. No saben. Tienen que aprender a manejar el PINE. El PINE lo maneja. Se lo enseñan a los niños de quinto y primaria. Para hacer figuras. Para hacer este tipo de cosas pues. Entonces aquí le doy subir imagen. Le doy. Perdón. Lo selecciono. Y le digo seleccionar. Y ya me lo subió. Recuerden que la empresa se llama COVID-19 SAS. No COVID-19 ni nada de eso. Es que me colocan unos nombres. Y es más ancha que alta. Me hicieron las figuras inmensas. Yo les dije que las tiene que disminuir de tamaño. Le damos guardar. Y continuamos con el proceso. Entonces acá. Dice título. Aquí lo tenemos que cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. No le vamos a quitar todo eso. Entonces aquí lo dejamos. Evaluación de riesgos. De riesgos psicosociales COVID-19 SAS. Y colocamos el nombre de la persona. Vamos a colocar. Daisy Nieto. Daisy. ¿Cuál es el código de su curso? ¿Cuál es el código de su ficha, Daisy? Daisy. Bueno, Marta Niño. ¿Cuál es el código de su curso? ¿Cuál es el código de su curso? ¿Cómo? 24. 206. 40. Oiga, ¿por qué no me respondió ahorita? ¿Cuándo la llamé? ¿Señor? Cuando la llamé, ¿por qué no me respondió? Ah, porque yo pensé que estaba preguntando otra cosa y no sabía la respuesta. Al menos, emprenden y digan, no sé. Pero no se queden callados. Ah, bueno, señor. Entonces aquí, evaluación de riesgos psicosociales COVID-19, ficha 24. 206.40 de Daisy Nieto. Listo. Y le damos guardar. Bueno. Y acá abajo, donde dice página 1, aquí teclea el título de la página y vamos a colocar el nombre de la persona a la que le vamos a hacer la entrevista. ¿Cierto? En este caso, se la vamos a hacer a María Clara. María Clara Rodríguez. Alguien que me diga, María Clara, ¿qué contrato tiene? Bueno, mí eso es capaz de responder. Vaya. Que sea en una hoja. Administrador de empresas, salario integral, término fijo. Pues aquí, administrador de empresas. Ahí viene el cargo. Administrador. Administradora. Administrador de empresas. Y le damos guardar. Y ya queda donde la página 1, aparece el nombre de la persona a la que yo le voy a hacer. Y aquí aparece el nombre de la persona a la cual está siendo elaborado. Aquí me faltó. Amado aquí. Aquí es, tenemos, es ficha elaborada por Deixi Nieto. Elaborada por Deixi Nieto. Listo. Y las preguntas quedan iguales, no se quitan. Entonces, ¿cómo te sientes ante la vuelta al trabajo? Muy nervioso. ¿Estás nervioso ante la posibilidad de contagio? Muy nervioso. ¿Estás nervioso ante las consecuencias económicas del COVID-19? Recortes. Muertes. Vamos a arreglar este que se trajo la M. Aquí hay que colocarle muertes. Entonces, cambiar. No ertes, sino puertes. Luego hay en la voz también. Entonces, muertes. Sí, mi nervioso. Medidas preventivas. ¿Con qué medidas preventivas te sentirías mejor a la hora de volver al puesto? Charla informativa médica. Digamos, necesaria. Charla informativa organizacional y económica. Necesaria. Sistema de automatización. Apertura de plantas automáticas. Bastante necesaria. Mascarilla protectora. Sí, muy necesaria. Capas de seguridad. Muy necesaria. Desinfección de instalación. No necesaria. Turnos de trabajo para evitar contacto social. Bastante necesaria. De organización de los horarios comedores. Sí, claro. Tens de temperatura para entrar al trabajo. Bastante necesaria. Me faltó la cuarta, profesor. Monitorización. Sí, ya la vi. Es que la dejé de último. Monitorización o control de sistemas, de síntomas para entrar al trabajo. Muy necesaria. Van a responder lo mismo que yo estoy respondiendo acá. Como ocurrió con el puntaje de la 2. Que todos colocan el mismo puntaje. Tienen que colocar un puntaje entre 82 y 100. Consultas médicas específicas sobre COVID-19. Muy necesaria. Y desinfección de limpieza en el puesto de trabajo. Muy necesaria. Disponibilidad de solución. O gel hidroalcohólico. Soluciones alternativas de transporte para empresas. Implantación de soluciones digitales, claro. Y la 4 dice, mamparas de separar. ¿Qué son mamparas? Es eso. Él me dice que son mamparas. ¿Como cubículos? Sí, son cubículos. Como lo que hicieron en los bancos. Que colocaron una mampara para separar el usuario del cajero. Esa separación grande es una mampara. Muy bien. Esto sí es importante. Sí, la empresa. Pero como esta empresa es de salud, entonces ya. Listo. Aquí no hay que sumar preguntas ni nada. Solamente es una percepción. ¿Cómo valoran las actuaciones de la empresa durante el confinamiento o estado de alarma? Muy positivas. Gracias por tu participación. Ya ven que es el mandado. Final. Lista final. Eh, perdón. Terminar. Y ya queda lista la encuesta. Ya se hizo la encuesta. Se abre. Bueno, yo la respondía y no la podía responder. Tenía que hacerla primero. Pues la tengo que volver a... La abro. Le doy... En resultados. Vamos a ver si me salió algo. Si no, tengo que volverla a hacer. No, no salió nada. La tengo que volver a hacer. Porque la hice mal. Hice un procedimiento mal hecho. Pues aquí la cierro. La cerraré todo. ¿Qué? Y esa. No hice... No, 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 no le había... No la debía haber respondido ahí. Sino que tengo que hacer el proceso para mandar el enlace a la otra, al otro... Al otro navegador. Eso fue lo que me pasó. Y a muchos les pasó eso. Hice una encuesta. Ahí ahí mismo. No la grabó. Sino que la hizo ahí mismo. Bueno. Mi cuenta. Se me fue para otro lado. Ahora aquí. ¡Ey! Tengo que entrar por otro lado Vea Por sacarlo así Se me enredó esto Sacarlo por la X Ya sé que está pasando No me ha salido Ahora sí El salirse por la X Sigue la encuesta abierta Por eso es que no me gustaba esto La selecciono La dejo abierta Te doy linda encuesta Uy, qué pasó La selección es esta Le digo linda encuesta La voy a tener abierta Para que me salga Desde tu propio correo Y esto es lo que usted me va a mandar Pero no me anitan Si quiera me lo mandan Es muy fácil pues hacer eso Tengo que abrir otro Otro navegador Que a muchos no lo abrían Pues aquí lo estoy abriendo El otro navegador Que es el navegador De Microsoft Azure Recuerde que usted debe tener Cuatro navegadores Porque si no le funciona A Azure Le debe funcionar El otro navegador Que es Brave O el otro navegador Que es Moxila Se deja de último Ahí estoy cargando Microsoft Edge Y esto ya me cargó Y aquí En el navegador O sea En la URL Copio El enlace Que acabé de traer Y lo voy a enter Para poderlo Encontrar Lo hice de esa manera Para que ustedes Entendieran Que yo no puedo Yo cuando elaboro La encuesta La elaboro Más no la respondo Aquí Ya si la puedo responder Aquí ya la puedo responder Entonces estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Sigue Y aquí son las charlas informativas ¿Cierto? Ya había dicho Que es necesaria Necesaria No es necesaria Preparación Sí Bastante Mascarilla protectora Gafas de seguridad De instalaciones Túlos de trabajo Necesaria Organización de los celulares De comedores Necesaria T de temperatura Eso ya casi No se está usando Monitorización De control De síntomas De clavar Acá Consultas médicas Específicas Claro Y desinfección También Disponibilidad De solución También Solución alternativa Contreras Pero también Implantación De soluciones Digitales Y aquí Cómo valoran Las actuaciones De la empresa Muy positivas Y terminé Fin Entonces ya me tengo Que devolver Ya me devuelvo Para el navegador Inicial Donde yo estaba Haciendo la encuesta Aquí la voy a terminar Me voy a terminar Me voy a terminar Me voy a aparecer Una encuesta Desarrollada Vean ahí Cierro Para sacar Los resultados Pero antes de Cerrar Después de cerrar Selecciono Y lo voy a ir Resimplando Para poder imprimir Porque yo no Necesito imprimir Ahora sí Veamos cuáles fueron Las respuestas Aquí aparecen Las respuestas Uno Cien por ciento Porque respondió Una sola Respuesta Contagio Uno La primera Cien por ciento Y aquí están Cada una Las respuestas Individuas Chin 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 Y el último Cien por ciento Porque las acciones Son positivas Necesito imprimir Eso ¿Cómo lo imprimo? El hoy día Que hoy clic Aquí dice Impresión Imprimir Espero que me salga Lo saco en forma horizontal Espero que me cargue La vista preliminar Ya me lo cargó Con todas las respuestas Porque aquí Salen las respuestas En los dos porcentajes Son dos hojas Y las imprimo Que lo voy aquí Página Todo Aquí es una Horizontal Blanco y negro Ya Aquí lo voy a imprimir Y así se trabajan Todas y cada una De las encuestas Estoy esperando que no se haya Con la misma Plataforma Que se utiliza Para hacer las impresiones Que se llama PDF Creator 24 O PDF Creator solo Guardar en PDF Y la guardo en la carpeta Organizando se ir Organizando las actividades En este caso Esto es caso 3 Y la guardo Y la guardo Con el nombre De quien Voy a guardar De dos maneras Almón Administración de empresas O lo guardo O Los que Quieren Hacer los dos O Ok O María Clara Porque solamente Hay una sola María Clara María Clara Rodríguez O María Clara Rodríguez Uno de los dos Nombres Seleccione Por favor Uno de los dos Listo No los dos Bueno Es así Se trabaja Cada uno De los Tienen que abrir Los archivos Para que aparezcan Las respuestas Positivas Y el rango De cada respuesta Listo Bueno Ya ves Me salgo de acá Preguntas Ya expliqué todo lo que Tenía que explicar Estoy en la sección De preguntas Si Bien Puedo Esta encuesta Se le hace Únicamente A la Administradora O le hacemos A cada uno Ya le voy a responder En el documento Que se llama Proceso de contratación Aquí dice Aquí dice Aquí dice Aquí dice Recuerde que son Cinco contratos Cinco evaluaciones De riesgos Psicosociales Son diez Y a esta A este contrato A este contrato Le aplico Cuatro formatos De seguridad Salud En el trabajo O sea que son Catorce archivos Que usted Empaquetar Listo Si señor Puede coger La que le haga Por ejemplo La que acabamos de hacer Usted puede coger esa Cambiarle el nombre De la El nombre O el cargo Cualquiera de las dos cosas Eso si Si va a coger cargos Cargos todos Si va a coger nombres Nombres todos No me revuelvan cargos Con nombres Listo ¿Qué más preguntas? El trabajo está muy interesante Si Tatiana Fernández Cuénteme Profe Una pregunta muy salida De tema Con referente Al trabajo El ejercicio Que nos estás dejando Siempre he tenido Una duda Y es referente Cuando hay outsourcing O tercería 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 O contrato De servicios Es prestación De servicios Ahí está Sí O sea que por outsourcing Digamos Utilizan También esos tipos De contratos ¿Y en licitación Es lo mismo? No La licitación Se trabaja En las empresas Del estado Es para poder Coger El contrato Así se Pero el tipo Se utiliza Se utiliza Otro tipo De procesos No tiene nada Que ver Con lo que estamos Haciendo Vale Sí Solamente Quería Saber Eso En el Venga En el proceso De selección Ahí hay un proceso De selección De una empresa Del estado Mire Mire El material Y se le puede servir Para que aclare Su duda ¿Cómo funciona? Vale Sí señor Muchas gracias Listo ¿Qué preguntas Más hay? ¿Qué preguntas No hay más dudas? Recuerden que pueden utilizar SOS Valoración de la conferencia Vamos que Organizada Didáctica E innovadora Son ya poquitos Son si Por favor Me valoran La conferencia Para que terminemos Les aseguro Que si Le dedican Tres horas De las quince Que tienen que aplicar Esta semana Sacan este trabajo Tres horas Que sean continuos Por favor Me valoran La conferencia Son once personas Esta hora Va una de ellas O sea Yo Quedan diez Educacional Formativa Y excelente Gracias Adriana Espina Ignacio Fuentes Muy importante La información Clara Y concisa Van tres Faltan Ocho Tatiana Fernández Clara Práctica Y puntual Altan Siete Altan Siete Aunque no nos quedemos Aquí Son las diez Y treinta Y seis Y los demás Camila Garay Bien explicada Reisy Nieto Camila No colocó La Código De curso Valoración De la conferencia Bien explicada Y productiva Ana Herrera Educativa Clara Excelente No colocaste El código De curso Ana Ah ya lo colocaste Bueno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Siete Ocho Camila Garay Colocó El código De curso Muy bien Ocho Faltan Tres Vamos a ver Cuál es Tres Enna Sin fuentes ¿Dónde está Enna? Ya Ya la puse Profesor Está como De segunda A tercera Marta Niño Esa sí No la ha Colocado Marta Niño ¿Cuál es la Evaluación Marta Niño? Marta Niño La evaluación Por favor Ya la vi Malo no Esa no es la Evaluación Es la Presentación Marta Niño Falta Por la Evaluación Marta Niño La evaluación Por favor Oscar David Burgos La evaluación Por favor Excelente Explicación Ojo Explicaciones Con X Y la R Es una L Dice Explicación Y es Explicación Bueno Entonces Eso quiere decir Que hay Uno Dos Faltando Esta niña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Mal nueve Personas Faltan Dos Esas dos Son Marta Niño Pero No sé Donde Está No hay Y yo Marta Niño Y yo Nada más Pues yo ya lo hice Porque yo aparezco Dos veces El que expone Y el que genera Ese proceso Marta Niño A la Una Por favor La evaluación Marta Niño A las Dos Por favor La evaluación Marta Niño A las Tres Por favor La evaluación Bueno Listo Entonces Los que se ganan el incentivo académico son los siguientes Quería saber Qué tan importante es el incentivo académico para los demás que se salieron Entonces voy a nombrar solo los que evaluaron la conferencia Nada más Adriana Ospina Edna Cifuentes Tatiana Fernández Camila Gala y Paternina Daisy Nieto Ana Herrera Camila Gala y Paternina Y Oscar David Burgos Pérez Estos Estas nueve personas Estas nueve personas son las que se ganan el incentivo académico número tres Entonces Entonces voy aquí a dejar de presentar para pasar ya Recuerden que pueden utilizar las asesorías personalizadas Que muchos Que muchos En nada En nada Fue una En nada No me has colocado una en el grupo de WhatsApp Te dije que me colocaras algo para que motivara a la gente Ay perdón profe Sí No Ahora lo dejo de una O mañana que ya te pongo el mensaje profesor Sí ya mañana Y los demás que les hice Asesorías Entonces Para que Tuvieran esa oportunidad De que me coloquen la importancia que tienen asesorías personalizadas Cierto Todos los que tuvieron asesorías personalizadas el fin de semana Bueno Entonces pasemos porque la gente está yendo Digo que no nos demoramos nada Trabajamos 8 y 41 a 10 y 41 Exactamente dos horas Bueno Les agradezco mucho que hayan participado en el día de hoy A la conferencia web número 3 Verificando que tan importante es El incentivo académico Como ven compañeros La mayoría entraban para ganarse en el incentivo Y no para aprender Bastante complejo e interesante el ejercicio que hice Bueno Les agradezco a todos Recuerden Deo gordo Cuando vean La grabación Y se inscriben a mi canal de YouTube Con el regalo interesante que les voy a hacer Con la Con el curso que voy a empezar a arrancar el 22 de noviembre Sobre diseño de nómina y prestaciones sociales Y el otro tema que no lo hemos visto Ya voy a tener la oportunidad de nómina electrónica Ese tema va a entrar A partir del año entrante Para que los que quieran estar Conocer y verificar cómo funciona Simplemente en el canal de YouTube Van a ver ese proceso de nómina electrónica Entonces Bienvenidos Muchas gracias a todos Y les agradezco La próxima conferencia Quedó para él Descarguen la Descarguen por favor Que los mandé en todos los correos hoy El cronograma nuevo Esta actividad se termina el 22 Perdón Esta actividad se termina el 23 Si no me equivoco No, el 22 19, 20, 21 y 22 Cuatro días para trabajarla Y la que viene Arranca el 23 Y termina el 26 23, 24, 25, 26 Si usted le mete toda La lectura El estudio Y el análisis A los materiales de formación De apoyo Número 2 La liquidación de la nómina Es súper sencilla La hace Muy fácil Es Abarca mucho Mucho proceso Recuerden que Del 23 al 26 Son la actividad Número 4 El 27 Es entre Se resienta Las actividades Las que tengan Colgadas Las que tengan Que corregir Y el 28 Se hace Reclamación de valoración De actividades Y el 29 Es el cierre Listo Les agradezco mucho Su apoyo La colaboración El estar en firme Acá El atender El llamado Al conocimiento Y nos veremos En la próxima conferencia Les habló Juan Fernando Castañeda Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias Por la paciencia Gracias 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 Gracias